Con el propósito de recabar fondos para ayudar al saxofonista Miguel Benítez Osorio y el precursionista Jesús Guzmán Lozano, los cuales padecen enfermedades que requieren atención médica inmediata. Diez grupos musicales llevaron a cabo un concierto en el Auditorio Etel Diego de Coyuca de Benítez, informó Servando Mellín Acosta, tesorero de la Asociación de Músicos de Guerrero. Los grupos Surbandeño, Negritos de Coyuca, La Supermáquina Musical, Coyuca 2000, Tlapehuala, Show, Grupo Caribe de Álvaro Ríos, Fiesta 85, Los Carquis, La Luz Roja de René Cortés, los cómplices del Ritmo Olímpico del Carvajal, participaron en la velada musical que organizó la asociación coordinadamente con el ayuntamiento y a la que asistieron 2.000 personas. Muchas gracias a los que hicieron posible este evento. Ojalá se mejore pronto también el amigo Jesús de Coyuca 2000. Allá en Paramay un saludazo muy especial y para sus compañeros que se mejoren los mejores deseos de sus amigos de Surbandeño. Todo esto es tu gente, todos nosotros que estamos apoyando. Esperamos que te recuperes pronto, hermano. Y a Jesús también. Y a Jesús, nuestro gran amigo Jesús Guzmán, también esperamos que te recuperes pronto. Gracias a los compañeros músicos de Costa Grande, que nos siguen también a los dos y a los músicos del municipio también. Queremos agradecer que el apoyo que ha pillado para nuestros compañeros. A ellos pronta recuperación y que Dios nos los bendiga y que Dios les dé la oportunidad de regresar a los escenarios. Como todos sabemos, Mike y nuestros compañeros también son músicos muy importantes y en los estados de García López han aportado mucho. Es que nada, Mike, es un gran amigo de nosotros. Sobre todo, un gran músico que nosotros queremos mucho y que respetamos mucho. Vuestro amigo Jesús también, colega de nosotros. Desde que nosotros nos dimos cuenta de lo que ellos están pasando, y que nos dimos, dirigimos en algo poder, podemos ayudar, ¿verdad? Apoyo a ellos, estamos presentes. ¿Qué tal? Somos tus amigos. ¡La Pehuana Show! ¿Y qué nos pasó? ¡Ánimo! Mi querido amigo, hermano Mike, hermano Jesús, sabemos que están pasando por situaciones difíciles, pero sabemos que Diosito tiene la última palabra. Ustedes tienen mucha fortaleza y tengan toda la seguridad que nosotros, desde nuestras pincheras, estaremos orando por ustedes, por su salud. Que Dios los bendiga. ¿Y qué nos pasó? ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal, sapito? Échale ganas con todo. Aquí estamos. ¿Sabes que te queremos? Toda la gente de Coyuca y todos los hermanos de los grupos estamos contigo. Échale ganas, hermano. Échale. Sé, sé que te vas a aliviar. Sé que estás delicadito, pero vas a salir adelante, hermano. Los Carquis, saludos para ti. Miguel Benito Osorio, el sapo. Gracias por venir a este tan importante homenaje a un gran hombre, a un gran músico que ha puesto huella en el camino del arte de la música. Y este día, pues, tuvimos todos reunidos grandes grupos en esta noche que esperamos que estos fondos que se recaudaron sean para una mejoría de nuestro gran amigo Miguel Benítez, ya que se ha visto muy delicado. Y esperemos en Dios que este es el comienzo de un propósito para sacarlo adelante y que Dios me lo bendiga tanto al público como a mi estimado Miguel Benítez. Y agradezco a todos los compañeros músicos, a todos los que participamos en este evento, por haber dado su corazón para la ayuda de nuestro nuevo amigo Miguel Benítez. Y agradezco a todos los que participamos en este evento. Y agradezco a todos los que participamos en este evento. bendito Dios estoy de salida estoy de salida y le doy gracias a Dios y a mi Señor Jesucristo así que ya me voy, ya me cansé porque estoy un poquito de la tomada de la cintura muchas gracias por asistir a este evento importante este evento que yo nunca me imaginé que mucha gente me quisiera no, nunca me imaginé y yo le doy las gracias y yo tengo una gran responsabilidad tengo un compromiso grande con el pueblo de Coyuca por eso yo siempre me ha gustado componer canciones como a Coyuca a Coyuca, posiblemente mucha gente no sabe que la canción es mía pero creo que ya es un himno aquí en Coyuca y este es mi pueblo este es mi pueblo y muchas gracias por el apoyo es grande el apoyo que me ha dado y me han dado bien muchas gracias gracias y los tengo con nosotros que me lo he hecho son los aplausos para Miguel Benítez Osorio Mike como de cariño lo conocemos más fuerte el aplauso que se escuche Mike toda esta gente toda esta gente es la gente que te quiere y todos los músicos que han venido aquí de todas las agrupaciones gente que te quiere mucho y que hoy has hecho posible la unidad del gremio musical gracias Miguel en entrevista el tesorero acentó que el concierto muestra que es necesario que los diputados del congreso local aprueben la iniciativa de la asociación de músicos de Guerrero impulsa para que sea creado un fondo de ayuda a artistas y melódicos del estado con el que podrán contar con seguridad social y servicios médicos aquellos que padecen enfermedades abundó que el dinero recabado durante el concierto será dividido en porcentajes iguales a los dos melódicos en desgracia para que los ocupen en sus tratamientos y compra de medicamentos respectivamente y y ¡Gracias! ¡Gracias!